Mira, en la encuesta que levantamos por acá por Whatsapp, si hay gente que asegura que sí, que mira por acá. Por dos gazucas y no me pican, dice el bros. A ver qué dice aquí. Sangre corriente tienen ustedes. Los mosquitos siempre me siguen, no hay día que no tenga uno o varios piquetes nuevos. Hola. Duermo con una lámpara, matamosquitos en el cuarto y soy fan de las raquetas eléctricas. Raquetas eléctricas son la onda. Es el mejor invento del hombre humano. Absoluto, güey. Sí. Está la rueda. La rueda. Y las raquetas. Y la raqueta eléctrica. Eso del fuego, la electricidad y el teléfono y la imprenta. El cine. La raqueta. La rueda y la rueda. Mi hermano. A ver, con la llegada de altas temperaturas. La calor. Con la calor, los mosquitos aparecen. Ajá. Llegan, ya se reproducen, ya están. El asunto es por qué algunas personas les pican más los moscos y a otras no. A ver, cuéntanos. Yo digo que tengo temporadas. Hay veces que me picotean mucho, pero las piernas. Ajá. Me pueden picar las piernas, pero los brazos no. Ah, ok. Ok. Y ahí ves que no me pica nada. Nada. Pero siempre es la... Bueno, Laura, ya dijimos que Laura sí. La mayoría de mis piquetes son las piernas, en los brazos casi no me pican. Yo me acuerdo de una... Ay, no tienen mucho, ¿eh? Una noche que sí, no, bueno, me atacaron, güey. Hijo de... Pero se eran chinches de cama, carnal. No, güey, no, 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 no. No, porque sí, sí me levanté como... Era como tres de la mañana, una cosa así. Sí me levanté con mi raqueta, güey. Recién cargada, güey. No me voy a dormir hasta matarte, güey. Hay teorías que básicamente son mitos, ¿no? Los mitos son... Dicen, ay, no es que se debe al tipo de sangre. No es cierto. Al nivel de azúcar también se le atribuye que... Ay, no, no es que tiene más nivel de azúcar se le... Tampoco. Falso, tampoco está comprobado. Hay quienes dicen que el consumo de ajo también provoca que te piquen más. Falso, no es cierto. Entonces, lo que sí está comprobado, y esto se hizo en la Universidad de Rockefeller en Nueva York, es que hay unas personas que son imanes para los mosquitos, específicamente para la Aedes aegypti, que es aquella mosquito. ¿Está bien dicho? Aquella mosquito. Es que no sé si es mosquito, mosquito o mosquite. Aquella mosquite, aquella mosquite. Sí, mejor no vine a... Según el estudio, descubrieron que la respuesta está en los ácidos grasos. ¡Ácidos grasos! Los ácidos grasos que emanamos de la piel realmente crean un perfume embriagador para los mosquitos, güey. ¡Órale! Es el olor de tu piel, ni modo. Así nos convertimos en alguien irresistible para ellos. Por lo menos para alguien eres irresistible, está bueno. Porque uno emana ácidos grasos del cuerpo. Mira, después de este estudio con diferentes personas, se determina que la clave está en los ácidos carboxílicos, un grupo de moléculas que cada persona segrega en cantidades diferentes. La segregación es prácticamente normal. Llegaron a la conclusión de que su elevada presencia en la piel humana actúa como un auténtico imán para estos mosquitos. O sea, no es algo que digas, ¡Ay, comí piña! De alguna forma, tú mismo segregas eso y tú mismo traes a los mosquitos. O sea, es bronca tuya, en pocas palabras. Mira, creo que aquí hay algo. O sea, los ácidos carboxílicos. Ajá. Hay muchísimos ácidos que forman los carboxílicos. Sí, está el pentadeno, el de... Lo que ahora están haciendo es que con esta investigación, lo que sigue es encontrar un repelente eficaz, güey. Claro. ¿No? Ajá. ¿Por qué no? A ver, hay pantenas de citronela, pues sí, a lo mejor sí hay... ¡Ah, tip! ¿Hay tip? ¿Hay tip para los moscos? Me mataste un mosco, quiero pensar. Carnal, el tip. Y lo comprobé que sí. Es para moscos y mosquitas. Ajá. Y comprobé que sí, porque sí, luego yo noto así de... ¿Ves qué dicen, no? Pone así el limón con los clavitos. Eso para las moscas, ¿no? Que yo nunca he visto que funcione, la neta, yo no. Yo no, pero es como las bolsas con agua, ¿no? Las bolsas con agua, ¿no? Ay, mira, una bolsa con agua, ya se van, güey. O también botellas con agua para las macetas, para que no se miren los perros. Claro, 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 claro. Bueno, el... No, no, no. Un pan. Pan bolillo. Un bolillo y así. Un bolillo y una telerita. Lo pones en un platito, ¿no? Por ejemplo, estás en una comida, güey, ¿no? Ajá. ¿En un jardín? En un jardín, si quieres. Ajá, en un jardín. ¿No? Entonces, pones el platito, pones el pan, el pan así, si lo quieres hervanado, como tú quieras, pero pon el pan y préndele fuego, carnal. ¿Al pan? Al pan. Fin se acabó.